Bueno, pues yo creo que en los últimos meses, sobre todo, nos hemos vuelto mucho más conscientes de cómo afecta la inteligencia artificial a los derechos fundamentales. Afecta a derechos políticos básicos, como nuestra libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales. Pero yo creo que también merece la pena recalcar que afecta a otros derechos, como los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, incluso la inteligencia artificial puede ser utilizada por los criminales para personalizar el fraude, puede afectar a los procesos electorales con la creación y, además, la difusión de desinformación. Entonces, yo creo que afecta prácticamente todos los derechos fundamentales. De hecho, hemos visto ya los primeros, las Naciones Unidas están muy preocupados, los relatores, sobre derechos humanos. Incluso ya se están llevando algunos modelos, sistemas de inteligencia artificial, ante los tribunales por no respetar los derechos fundamentales. Y ha habido gente que incluso ha perdido a sus familias, la custodia de sus hijos, sus casas, por una mala aplicación de sistemas algorítmicos. Entonces, esto, además, con la opacidad muchas veces de algunos de esos sistemas, también afecta al ejercicio de nuestro derecho a un juicio justo, porque muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás de los algoritmos. En este sentido, la adopción del reglamento de inteligencia artificial por parte de la Unión Europea es un hito, no solo para la Unión Europea, sino a nivel internacional, porque es la primera ley, no es la primera ley que regula la inteligencia artificial, pero sí es la primera ley que lo hace de una manera holística o general. ¿De acuerdo? Entonces, se enfoca en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Tienen una aproximación desde el riesgo. Así que es verdad que no va a regular, realmente no va a crear procesos y requisitos para todos los sistemas de inteligencia artificial, pero sí para los de alto riesgo. Entonces, este enfoque basado en el riesgo supone que va a haber determinadas prácticas que por el peligro que causan para los derechos fundamentales van a estar totalmente prohibidas en la Unión Europea. Va a haber otras que se considera que tienen un alto riesgo y por lo tanto, se van a crear toda una serie de requisitos que va a tener que seguirse antes de poner en el mercado esos sistemas de inteligencia artificial relativos a la calidad de los datos, la transparencia, va a haber también que registrarlos, etc. O sea que la idea es salvaguardar nuestros derechos fundamentales a la vez que se sigue apoyando y potenciando la innovación en el marco de la inteligencia artificial por parte de la Unión Europea, creando un auténtico mercado único para los sistemas de inteligencia artificial.